Esto es tu obligada a puro amor Cuéntame como has estado No sabes cuanto te extraño Cuéntame como has estado Hoy aquí está nublado No sabes como te extraño Y parece que llueve dentro de mi Pareciera que son años Todo el tiempo que ha pasado No te escucho aun y no se si algún dia Cariño vendras aquí Muero por ti No estaré sin ti Porque te quiero tanto Y no puedo estar así Muero por ti Y no se de ti Quisiera que supieras Que no soy feliz Te pido que no tengas Necesito algo de tiempo Para comenzar de nuevo Si estoy lejos es porque la distancia Que me ayuda con el dolor Y te pido que me entiendas La cabeza me da vueltas Y este corazón Son tu dolor Y no hay otro motivo para el verlo Muero por ti Y no estar sin ti Porque te quiero tanto Porque te quiero tanto y no puedo estar así Muero por ti Y no se de ti Quisiera que supieras Es que no soy feliz Que no soy feliz Dime si estoy solo en esto Muero por ti Si me quiero más Y no soy feliz Siempre te exaltas Muero por ti Y no voy a mi sentimiento Muero por ti Muero por ti Duele estar sin ti Porque te quiero tanto y no puedo estar así Muero por ti Muero por ti Y no sé de ti Muero por ti Quisiera que supieras que no soy feliz Muero por ti Muero por ti Duele estar sin ti No soy feliz ¿Por qué te quiero tanto y no puedo estar así? Muero por ti Y no sé de ti Quisiera que supieras Que no soy feliz Muero por ti Muero por ti Bueno, bueno, bueno